Bueno, pues buenos días, ya amaneció, ya vino, solo así se amante, o hasta ahorita que empezó a toser, ¿por qué no estaba así? Yo le pregunté a la doctora, ¿por qué? ¿por lo mismo hice? Por lo mismo del, del, de lo del dengue, dijo la doctora, ¿verdad? Y, pues yo les vine a visitar el niño, ¿cómo está? ¿Está recuerto? ¿Está un poco más mera? ¿Usted vio cómo está pasando el día? Pues en la noche, gracias a Dios, pasó bien, pero ahorita se ve que está, se ve que está, se ve, se ve, con eso de la tos, que no quiere, y la calentura que le dio calentura, si le pusieron un trapo así. Sí, 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 sí. Pero, sí, yo le estoy diciendo que yo voy a ver la visita al niño, ¿cómo está? Y cómo estás niño, estás muy grave. Si él no quiere hablar, yo digo que si va a ser necesario meter las tres, dejarlo las tres noches, Jack. Yo pensaba que por ejemplo hoy, pero me estoy dando cuenta de que él no se ve recuperado todavía. Y la verdad es que si yo lo saco o me lo llevo, hay más peor porque igual se me va a poner peor y yo con eso de, se me pone peor y Dios no me quiera pasar otra cosa. Igual uno no solo va a ver la persona ahí tendida porque uno gasta también. Sí, es cierto. Dinero que en mi casa falta, ¿sí? ¿Cómo sacaron su dinero y qué va a hacer una ahí si no tiene? Yo quiero que ustedes allí. Yo quiero que esta cosa así. Sí, amor, ¿y si hace así? ¿Aquí usted va? Sí, así así. Adelante. Entonces... Dudo, como no sabe si hablarle. Para saber porque cuando hace así creo que... No está pasando líquido. El suero es. No está pasando el suero, ajá. Por otro tira la alarma que no está pasando. Para la gente primero con el bien y se va a ocupar más... Más buena, todo porque saben que lo que están dando a él. Las medicamentos para los virus que vienen, que no les entienden. La paz que mucho, alé. Sí, le bajaron y dice que no puede estar así también, dice. Por eso. ¿Será? ¿No puede estar así, con... así, no sé? Así comentado. Custa bastante, pero gracias ahí por venir, Miquel. Sí, porque no había oído ir a ver el niño y cómo está, que no, que lucharon por mí ese día, o sea, esto es tanto que hicieron, porque yo vine a ver el niño y pudiera ver allá que ven con su bien, ahí yo pudiera visitar porque siempre no se sienta de niñas, de niñas, de tantas ahí. ¿Sabes por qué va? Ahorita me dijo la doctora que van a dar el presupuesto de lo de la noche, si son dos mil. Entonces, dando el presupuesto eso, pues ya sabemos cuánto va a ser por las tres noches. A ver, ¿cuánto va a ser necesario que se queden las tres? Yo estaba pensando siquiera con dos, pero por lo que veo sí es necesario que se queden las tres. Sí, está bien entregados y bajó bastante. La calentura, la que se le va y se le viene y por eso estar así como está, lo llevan con control, cambian la casa, ¿qué puede ser uno? Y eso del dengue es bien peligroso. Viera que ahí mi vecina, como tiene X un N, lo puede enterrar a los X. A las 5 de la mañana se fue ahora. Y dio positivo al dengue también. Dio positivo al dengue. Tres añitos sin el N, el mismo tiempo que tiene el N, el Daniel empezó con las vidas, empezó él. Y la mamá de allá para acá y aquí para allá y allá para acá. Y la mamá, ¿qué no hizo con el N.? Sí. Bueno, así como dice usted que con mi amiga, él ahorita vio que ya le estaba vomitando, me dice ya que ya es el empacho, pero él dijo que no. Por el, por el, por ese. Uno se confunde, pues, y uno como aquí tría mucho el miezo, pero no, cuando es empacho se cura luego, cuando no, no. Sí, esa es una toma de un pulgante, ya, ya, mira, uno ya se alivia otro día, ya, ya estaba buena, ya, mejor. Pero, mira, es que no pasa, y no pasa, hay que. Y darle pulgante, sí, yo, yo, sí, para producir, sí, he tirado el empacho, pero con un pulgante es nada más. Sí. Y hay unos que dicen, ah, no se curó, no le cayó, lo vuelven a llevar, y a los tres sobares, yo una nada más, porque eso le lavan a la flor intestinal, tanto que tanto. O sea, que no, tampoco da, da miedo, yo casi, yo a mí no me gusta sobarse mucho, los niños también, al repente se le rompe un, no puedo perder. Ay, hay quienes que soban, tú. Las, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman esas? Hígado también. Sí, entonces, sí, se le va a hacer, se corte, yo no me da miedo, porque yo también, así como dice, de franqueras que soban, pero así con el dedito, yo conozco una señora aquí con la nueva, viendo para metida, ella solo con el dedo, así, pero hay unos que le zambuten la mano, sí, le zambuten, y eso es malo también. Sí, es malo, eso es malo, peligroso, va que también los trajeron aquí, y si no va a estar peor el nene. Y para dónde puede, Micaela, si uno, uno va al centro de salud, uno tiene la, para hacer la prueba del nene, y si tiene la entrega hasta los tres días. Ojalá que Dios mire por qué, que alguien se ayude por ahí, porque el dinero no alcanza. ¿Qué? Yo estoy viendo, como es mío, no hay pista que pasear uno allí, tiene que ir viajando, para arriba y para abajo. Tal vez uno tiene para sacar los chiquillos médicos, pero ya para una cantidad grande, pues uno no tiene, porque la verdad es que uno sabe que tiene hijos, sabe la responsabilidad que uno tiene, pero ya al venir, tener una cantidad grande, pues ya no, ya no lo tiene uno. Porque uno va sacando el diario, el diario, y que uno va comiendo, va a dormir, lo que hace, solo vuelta, le da el dinero, pero ya para decir, voy a pagar unos 10 mil quetzales, no, no lo tiene uno, no lo tiene uno, no lo tiene uno, no se consigue ese candidato. ¿Eso es la cuestión? Está dura la cosa, pero primero Dios va de que, de que el niño se recupere, porque está de que, en la noche estaba bien, yo hice un video, él comió, estaba bien, bien, se veía que estaba, este, estaba mejorando. ¿Pero de repente salió otra vez, ahorita sí? Sí, de repente, sí. Cuando le empezó a dar más y fiebre, yo ahorita le pregunté a la enfermera, me dijo que es normal que... Sí, sí, dijo la doctor, mientras no le den, mientras el dengue no lo controla, este, es normal. Sí, yo le dije, sí, eso es normal, me dijo, se le está teniendo este medicamento, le va, le viene, me dijo, mientras está uno atacando la enfermedad, me dijo, no tenga pena, el niño va a estar bien. Pero como uno de madre, si angustia, mayormente uno es ignorante a todo lo de la medicina, uno, uno ya quisiera que así se curen, ¿verdad? Sí, tal vez usted le ha comido también. Como uno de mis tortillas, pero como ya ves que a veces el día se le va uno... Yo a veces siento que en el día no hice nada y se me fue el día, ¿y qué hice? A ver, cuando siento yo en toda la noche. ¿Hay que comer usted? Yo lo que, yo lo que sí le voy a saber, es un miatolito de moshe. ¿Solo eso es tomar? Sí, eso es voy a tres en la mañana. Yo mi pan con huevo, que vendían aquí, es el único que desayunado nada más, y para allá no. No, pues cuando vas a dejar el niño, te... Yo le dije si va con él, dijo que no tenía. Lo que pasa es que si se dan cuenta cómo está el clima, entonces... Ah, pero unos diez minutos para que viera conmigo, mamá. Porque usted se queda aquí, yo me voy, yo allá puedo llegar a comer. En cambio él no puede estar saliendo y ir a comer allá, porque yo va a comer. Dijo que no. Mejor ahorita quisiera unos otros, cuando no, para él. Y luego va a quedar... Él sí. Hágame un par de huevitos, no ya me queda. Pero ¿dónde va a ser una clima? Aquí hay una cocina preste de ala, doctora. No. No la presta. Bien. Pobrecita, no dale. Solo voy a comprar unos dos huevos y un poquito de aceite. Y ya no voy a darme la nueva. Ajá. Allá en la nueva, allá en el centro. Y aquí estamos la nueva, ¿qué? Sí, pero en realidad. Sí, pero en realidad. Sí, pero en realidad. En cambio de donde venden. Como que no estamos directamente en la nueva, sino en el centro. Sí, casi. ¿Y para qué? Para comprarte con miel. Ah, no, yo quiero un par de huevos que me haga usted. Puedo emprestar la cocina y quiere. Aquí hay cocina. Por eso le vienen a dar comida. Mírala. Ahí. Pero para ir, ¿no? Por eso usted va a llevarse los dos huevos y le va a decir, mire, te prestenme la cocina. Vamos a cocinar los dos huevos. Están llevando las cosas. No, señor. Como siempre estás. Vengo yo con este. Un poquito de humor, ¿verdad? Bueno, entonces, este. Gracias por venir, Miquela. Sí, mire. Pues yo es que como yo no te conté usted. Como nosotros vimos en el primero, pues. Están bien. Mi mire yo no sabía nada y me fui a ver aquí en su casa. Y la voy a preguntar cómo está. La hermana, mi mire, me decía. Pensaba que no está bien grave. Cuando llegué me asusté porque está vomitando. Lo vio vomitando, lo vio tosiendo. No, 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 no. Cuando no, si con eso usted. Y yo, si había esas cosas. Si no se desmaye, se cae. Se cae. ¿No está pendiente de la persona? Se cae. Sí, sí, yo lo hice una vez. Si le lloran sus ojitos. Sí, sí. Está bien débil, pero por medio de los días. Ahorita como va empezando la primera noche, el primer 24 horas, porque no cumplió las 24 horas. Ahorita va a cumplir las 24 horas, nomás cumplir las 24. ¿Por qué ahora? A dos y media completos, 24. Ayer. Ya después, como son 48 horas, son 24, no, son 50 y 62 horas, algo así. Porque, ah no, sí son 36 horas. 24, 24, 48. Sí, pues. Sí, pues. Sí, ya era la señora que sacó su niña de tres años. Yo casi lloraba, no era de angustia, sabe por qué, como no, se pone bien, como se llama, mira a sus hijos así, como nunca quisiera ver los humanos. Ojalá, ojalá que, ojalá que, ojalá que, ojalá que les van a apoyar como el niño, algunas personas por ahí, ojalá que les hicieran más bendiciones por ustedes, por ese niño, porque yo necesito, usted necesita algo. Como les digo, yo, pues, yo quisiera, yo tengo, les puedo ayudar, pero, yo vine a ver, solamente mi pasaje, vine a ver el toquilito, les olvidaste, yo digo, tal vez un poco más, bien, no sé qué, si yo estoy viendo. Estaba bien, mal. Bueno, entonces vamos a dejar este video, vamos a continuar con otro, bendiciones.